... Son 10 minutos de alto basquetbol intensidad máxima. Punto para esa va a entrar, el jugán, que no conoce la pelota. Número 2, lo hacen así porque el jugo más en el que les va a pasar a 3º24, porque está la pelota. Tiene segundos manos en cancha, para, se cae, la vida de tu compañero. El jugo está en el que se trata de pasar así full y pone cancha, ¡lanza! Vaya, vaya, y se abre el carácter, tiene todos los pasos, no se dan confianza, dispara... para, adentro, adentro, y el compañero entrega será, balón para el BG, el número de exámenes con el balón es el balón, nuestros bloqueos van a evitar el lanzamiento a la vez posible, hay que recuperar el KG con el lanzamiento, va a generar rounds en el lanzamiento desde lejos, no pasa nada, esa brecha es dos, tampoco pasa nada, prefieres jugadores, ya, el impulsancio que interesante le lanza, pasa, pasa, pasa a la derecha y no quiere entrar, no quiere entrar porque prefieren impulsarse en la línea de lanzamiento, en el lanzamiento desde la línea dos y es, sesla, 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 desde dos, la única tiene que sacar la pelota y ponerte dos pilas, tiene que recibirse la de alguien, la recibe, la roberta en un poco bajo, pero no hace falta de que le salga, y es, falta el punto, falta el punto, y el jugador es la bonita, y ahora se prepara para acumular, una salida, una salida, una salida, una salida, un lanzamiento, todo quiere un lanzamiento, el número 3 se prepara, se aliza, dispara, vaya, pone en su momento aquí, tiene breto 3x3, de plazo mayor, y te haremos, final, 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 nada más. Gracias. Gracias. Gracias.